de por lo menos cuatro balazos un hombre fue asesinado a la madrugada de este domingo en calles de la colonia La Gigantera en San Pedro Tlaquepaque. Cerca de las tres de la mañana varios disparos despertaron a vecinos de las calles Pedro Moreno y Antiguo Camino Tlajomulco, lo que movilizó a los cuerpos policiales tan repetidos llamados de auxilio. Al arribo de los oficiales al cruce en mención se encontraron con un hombre de aproximadamente 30 años de edad, mismo que presentaba varias lesiones, al menos cuatro, distribuidas en distintas partes del cuerpo. El mismo permanecía inconsciente. Por protocolo arribaron a la escena paramédicos de Cruz Verde quienes fueron finalmente quienes confirmaron la muerte de este hombre y detallaron que en efecto las lesiones fueron provocadas por un arma de fuego, por cierto de grueso calibre. Debido a las condiciones de la zona fue imposible que alguien ofreciera detalles de los agresores. Sin embargo, a un costado del cuerpo fueron localizados varios casquillos, al menos seis, calibre 9 milímetros, mismos que fueron debidamente embalados y entregados a Fiscalía del Estado, en donde ya se abrió una carpeta de investigación por este homicidio, reportó Aram Maciel.